Hola, bienvenidos a TecnoCet, yo soy Federico Angemi y hoy estamos en una nueva edición de el resumen semanal, sección en la cual te voy actualizando semanalmente sobre las noticias más relevantes que sucedieron durante la semana. Y hoy, al igual que en todos los resúmenes anteriores y siguientes obviamente, voy a pasar a saludar a los primeros tres comentarios que más destacaron en el resumen anterior. Así que bueno, saludos especiales para AndroAnime, al menos así es Unique, RenzoCP y Xinjiang, que por cierto salió en el resumen pasado y hoy volvió a aparecer, pero bueno. Saludos a esas tres personas y recordá que si querés salir en el siguiente resumen, lo único que tienes que hacer es dejar tu comentario o responder algunos de los comentarios que ya están, obviamente, para dejar la participación y aparecerán las respuestas, como pasó en este resumen que apareció ahí en las respuestas, el señor Fufuki. Así que bueno, nada, básicamente es eso. Eso sí gente, antes de comenzar con el resumen, me gustaría aclarar que abajo en la descripción, al igual que en todos los videos, se encuentran muchos de los links de los cuales los van a redirigir a mis redes sociales, en especial Instagram, Twitter y también los grupos como el de WhatsApp y el de Telegram. Así que sí, abajo está todo lo que necesitas. Ahora sí, finalmente vamos a comenzar con el resumen semanal. Y bueno, en este resumen, dadas las noticias que estuve seleccionando, decidí empezar por el quilombo y hablaremos sobre la multa que tuvo que pagar Apple por una falsa publicidad que hizo acerca de sus iPhones 12. La multa tiene una cifra estimada de 12 millones de dólares y se encuentra ubicada en Italia. Esta multa tiene lugar gracias a su modelo de publicidad, al alegar que sus dispositivos son resistentes al agua. Pero al no especificar por cuánto tiempo y en qué circunstancia. Según el nombre de la empresa, que ven en pantalla, la cual no sé ni cómo mierda se pronuncia, pero bueno, ahí la tienen. Y básicamente es la encargada de vigilar que las demás empresas tengan igualdad entre los consumidores y la competencia. Dice que Apple no especificó las condiciones en las cuales se debe someter el iPhone para que sea válida la certificación contra el agua. Esto básicamente aplica desde el iPhone 8 en adelante. Además, otra de las cosas por las cuales es multada, con semejante cifra obviamente, es por el hecho por el cual dice que no se hace responsable ante rupturas por contactos con el agua. Como medida final, el organismo indicó que Apple se niega a cumplir con la garantía cuando estos dispositivos fueron dañados por el agua u otros líquidos. Privando a los consumidores de los derechos que deben esperar de la garantía. Además de esto, para finalizar con la noticia, porque se me va a hacer un poco larga. También, de ahora en adelante, Apple debe publicar en su página un enlace llamado Información de Protección al Consumidor. Por opinar un poco acerca de esta nota, obviamente, y no dejártela ahí tirada. La realidad es que sí, ya era hora que alguien haga algo. Y realmente en la nota seguía un poco más escrito. Y es que sí, probablemente Apple empiece a hacerse un poco más cargo sobre estos temas. Empezar a aclarar un poco más. No solamente en Italia por el hecho de la multa, sino también para que no pase en otros países más. Así que probablemente podamos ver algunos cambios en cuanto a lo que es la garantía por parte de Apple. O las especificaciones, que te especifique ciertas cosas en las cuales vos puedas llegar a tener en cuenta. Para que, bueno, o sea valida la garantía, o básicamente tu teléfono no salga dañado. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. En otras noticias, podríamos pasar un poquito a lo que es la sección patentada y de filtraciones. Dado que ya se dieron a conocer los primeros tres modelos de flexibles que serán presentados en 2021 por parte de Samsung. Los modelos en este caso serían el Samsung Galaxy Z Fold 3. El cual ya hablamos en una de las filtraciones, en una de las patentes de uno de los resúmenes anteriores. También tenemos el Samsung Galaxy Z Flip 2 y el Samsung Galaxy Z Fold Lite. El cual básicamente presumiría ser una versión recortada del Fold original. Realmente no se tiene mucha información acerca de esto, pero la poca es que se conoce. Es que el Samsung Galaxy Z Fold Lite básicamente se esperaría que tenga una pantalla de 7.6 pulgadas. Y un diseño como se venía trabajando en lo que sería el Fold 2, en este caso y no el 3. Porque si, el 3 en este caso va a cambiar un poco. Básicamente se espera que tenga un sistema de triple pliegue. Que el cual obviamente ya lo vimos, ese también. Igual te voy a dejar la imagen de lo que sería la patente. Con una pantalla de 8 pulgadas. Lo que si cambiaría muchísimo en este caso sería su grosor. Dado que bueno, tenemos triple pliegue. El tipo del panel sería del LTPO. Con soporte para SPEN, como anteriores veces dije también en un resumen semanal. Que iba a tener soporte para SPEN. Bueno, ya se confirma esto. Y también el soporte para 120 Hz. Se espera que su pantalla externa sea un poquito más grande, aunque se desconocen sus medidas. En cuanto a lo que es el Z Flip, también se espera que tenga triple pliegue. En este caso una pantalla de 6.7 pulgadas. No sé cómo se va a dar las 6.7 pulgadas con el triple piegue. Realmente debería ser un equipo bastante alto. En cuanto a lo que es verticalmente, obviamente. Así que bueno, habría que esperar a ver qué onda. Su pantalla externa en este caso pasaría a ser de 3 pulgadas. A diferencia de las 1.1 pulgadas que teníamos en la generación pasada. Que recordemos que bueno, fue algo bastante criticado en ese momento. De momento, como te dije, no se sabe más nada acerca de los dispositivos. Más que nada las imágenes de las patentes. Que te estuve dejando. En los cuales vos más o menos ya podés ver cómo es que se va a ir dando el dispositivo. Pero bueno, tan pronto se tenga más información. Más filtraciones. Te la voy a actualizar en este resumen semanal. La siguiente noticia del resumen semanal me remonta a Xiaomi. Y en específico, más que nada sobre el recientemente presentado Redmi Note 9 Pro 5G. Y si bien yo no hablé de estos celulares en el canal. Y eso básicamente fue porque no tuve tiempo. Disculpenme. Eso no quita que los celulares no se hayan lanzado al mercado. Y el hecho por el cual menciono esto. Se debe a que recientemente el equipo pasó por una serie de pruebas de durabilidad. En las cuales ha pasado todas sin mosquearse. Y la importancia, más que nada, de esta noticia. Refiere en que el Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G. No se ve un equipo que se destaque por aguantar grandes cantidades de agua. Caídas notoriamente fuertes. O grandes cantidades de contrapeso en su diseño. Sino más bien, es un equipo diseñado para que por su precio. Pueda aportarte el nivel de potencia necesario. El cual probablemente teléfonos de otras marcas. Por el precio del cual obviamente se comercializa este. No te lo pueda aportar. Y esto es lo más llamativo. Puedo que el teléfono aguantó firmemente todas las pruebas de durabilidad realizadas. Así como seguramente estarás viendo en el video. Tiene desde caídas de 10 centímetros hasta casi un metro y medio. Y aún así aguantó muchas pruebas de flexión en el diseño. En los botones y hasta grandes cantidades de agua. Esto demuestra que pese a que no tenga certificación como tal. Dado el impacto que podría diferir directamente en el precio del equipo obviamente. Xiaomi no ha desprotegido estos valores que realmente la comunidad aprecia mucho. Y más que nada en un dispositivo móvil. Ya que bueno, o sea, estamos cargando con él día a día. Y necesitamos que tenga cierto grado de protección. En caso de caídas, rupturas, en cuanto a lo que es agua o cosas por el estilo. Una lástima terrible que en Argentina sean extremadamente sobrevalorados. Pero bueno. Y antes de pasar a la última noticia. Déjame aprovechar que estamos en fin de año para entrar en la parte analítica. Le iba a decir al principio, pero ya que estamos hablando de Xiaomi la digo ahora. Y es que bueno, en estas etapas del año es cuando se van a conocer los verdaderos números de ventas anuales. En cuanto a lo que son las diferentes marcas, modelos de smartphone, compañías, entre otras. Y en este caso, Xiaomi ha dado a conocer sus números de ventas en el tercer trimestre de 2020. Y se conoció un aumento de sus envíos de smartphone de hasta un 45% respecto al trimestre pasado. Esto significa que en tan solo 3 meses logró elevar un 45% sus ventas. Por otro lado, un número que estaba conjunto a la nota que leí sobre la noticia. Es que Huawei descendió un 21% respecto a su trimestre anterior. Por lo que se estima que en algún momento de este 2021, pronto seguramente, Xiaomi pueda superar en ventas en nivel global ojo a Huawei. Pero bueno. La tan esperada. Y realmente créanme que iba a poner dos noticias porque tengo dos. Pero decidí dejarla para el siguiente resumen en la otra. Dado que, bueno, se va a hacer muy largo. Ustedes ven que ya van un poco más de 9 minutos. Así que sí, preferí dejarla para la otra. Pero la que elegí es bastante importante y de la cual tienen que saber. Porque después, cuando aumentan los precios, seguramente ya con esto se van a dar una idea de por qué está sucediendo. Y básicamente, esta noticia integra a Cloud Computime. O al menos así es como se dice. En la cual, Power Chip Semiconductor Manufacturing. Al menos así se pronuncia. P-S-M-C. Sus siglas, en caso de que la quieran reconocer así. Propone que es muy factible que tendremos que presenciar una falta de stock en el mercado de las memorias. Y hasta incluso también tener que pagar muchísimo más por ellas. Power Chips Power Chips, lo voy a decir así para hacerlo un poco más abreviado. Es una empresa que fabrica y vende semiconductores. En especial chips de memorias y otros circuitos integrados. Su presidente, Frank Hank, o al menos así creo que se pronuncia. Es una de las personas que ha asegurado que podría darse este problema. Además, también se conoce que a la mitad del año que viene, probablemente la oferta no cubra el 100% de la demanda. Además, para seguir sumando a la noticia, también de manera analítica para que se pueda interpretar. El presidente de Foxconn también reconocía hace un par de semanas que estaban ante una escasez de circuitos integrados. Y esto como consecuencia trajo los retrasos de la disponibilidad del iPhone 12. O también de la disponibilidad de algunos productos de Nvidia. Según el diario DigiTime, no menos así es como se dice, y lo digo así porque por las dudas, mi nivel de pronunciación es medio raro a veces. Que básicamente es un sitio especializado en industrias de semiconductores, electrónica, informática y comunicaciones en Taiwán. Los proveedores que están en la cadena de suministros para fabricar o actualizar sus servidores de informática en la nube. Están empezando a recibir pedidos con anticipación. Ya que estas compañías estarían preparándose para un resurgimiento de la pandemia COVID-19. Pero bueno, te dejo la nota por acá. Ya sabes cuáles son las desventajas de que esto suceda. Obviamente probablemente el precio se termine elevando y la disponibilidad sea una mierda. De hecho con el iPhone 12, bueno, como dije anteriormente, pudimos presenciar en el primer evento que no fue presentado. No sé si se debió a esto o a otras cosas. Pero igual de todas formas no salió al mercado ni bien se presentó. Así que bueno, básicamente es eso. Por el momento voy a terminar con el resumen dado que se va a hacer un poco largo y a ustedes les va a dar pereza verlo. Y a mi editarlo, pero bueno, en fin. Espero te haya gustado, servido e informado bien. Recordá dejar los comentarios para salir en el siguiente resumen. También abajo en la descripción todos los enlaces de mis redes sociales. En especial Instagram que me estoy activando bastante por ahí para que ustedes puedan ver todo lo que subo. Así que bueno, nada, básicamente son esas cosas. Espero te haya gustado, servido e informado bien. Si fue así, suscríbete, dejale un like y como dije, un comentario. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.